¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Me he cerrado! ¡Dios, me he cerrado! ¡Me está matando el traje! ¡Me está perseguiendo! ¡Dios! Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad el vídeo! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Fantasy Previce en el canal. Hoy, chicos, vamos a hablar Fantasy X Fries de All Times, un juego que está dividido en tres episodios. La verdad es que leyendo los episodios ya trae un poquito como, oye, ¿qué va a pasar aquí? Porque son, imagínense, ¿cómo empezó todo? La muerte y la posesión. Bueno, estaríamos hablando, bueno, realmente una posesión podría ser lo de Sprint Up. Lo vamos a descubrir en este vídeo y por lo menos vamos a ver qué tal está la primera noche o la primera memoria. Como siempre, chicos, antes de empezar con el vídeo, tengo que deciros que ya sabéis que llegando vuestra ley me dais un montonazo y que si en el caso de que vea que este vídeo os gusta, os traeré las siguientes partes, ¿vale? También comentaros que si me estoy haciendo, mirándose mi página de Twitch. Si tienes el Twitch, mi amigo, suscríbete que me ayudaría un montonazo, ¿vale? Y que básicamente estoy ahí a full en Twitch haciendo un monton de cositas, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta este Fastbear Fright The Old Times. Sí, se llama The Old Times, sí, The Old Times, The Old Times. Ahora, los tiempos viejos, ¿eh? Esos tiempos en los que uno iba un poco loco. Bueno, a ver, vamos a How to Winstead. Básicamente, cómo empezó todo. Y quiero saberlo, la verdad. Memoria número uno. Cómo empezó todo. Explícame cómo empezó, porque yo la verdad es que ya no sé... Me vas a ayudar durante esta semana, ¿vale? Ok. Repar oxígeno. Vale, genial. Y ahora me va a pedir que repare la energía, ¿no? Bueno, lo reparo. Sin problema, qué juego más fácil, ¿no? ¡Anda! Acabo de pasar de una habitación a otra, ¿vale? Y quiere que le da el espacio para... Vale, cogido como un cuadro. Tengo que reparar a Spring Bonnie. Vale, vale, espérate, espérate, espérate. ¿Podría...? ¿Y qué hago yo? Aquí. ¡Eh, se está acercando! ¡Señor, señor, señor! Usa enter para... No, 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 pero no quiero pausar, no quiero pasar. No quiero pausar. Quiero... No, hombre, esto no lo quería hacer. Bueno, a ver. He entendido que tengo que hacer algo. No sé por qué le he dado la Z para entrar a la oficina. Y lo que ha hecho ha sido reiniciar el juego. Pero bueno. En fin. Lo podemos hacer que tampoco ha sido para tanto. He visto que estaba acercando un animatrónico. Y no ha tenido idea de lo que estaba pasando, ¿vale? ¿Vale? Está ahí. ¿Cómo vuelvo? O sea, ¿cómo hago que vuelva? Bueno, voy a darle a esto. Reset Freddy's Spring... O sea, Reset Spring Freddy's System. Es decir, cuando vea que viene, lo reseteo. Podría ser. Ahí le estoy reparando ahora mismo lo que viene a ser las piernas. Pero yo no me fío ni un pelo. Vale, pues ahora vamos bien. Yo creo que antes igual es que se ha liado un poco parda, ¿no? Por cierto, chicos, he cambiado todo el setup. Y puede ser que termine haciendo algún vídeo del setup en 2021. Porque la verdad es que hace años que no enseño el setup. Y me he comprado una mesa nueva donde lo he cambiado todo. Y la verdad es que ha quedado súper bien. Y muchos de vosotros, bueno, habéis visto las fotos. Si no lo habéis visto, ir a... Vale, espérate, ¿cómo puedo reiniciarlo? ¿Viene? Reseteando el sistema. Yo supongo que él ahora habrá vuelto. Vale, tengo que resetearlo. Solo que al resetearlo, pierdo un poco del avance que estaba teniendo. Pero bueno, lo que os comentaba. He puesto en mi comunidad, ¿vale? Donde podéis acceder. Unas fotos del setup y de la mesa de cómo ha quedado. En el caso de que queráis un vídeo, pues oye, ponedlo en los comentarios. Que yo voy a leerlo y voy a ver... Ah, pues mira, a mucha gente le molaría ver cómo tengo a día de hoy el cuarto. Estaría estupendo. Bueno, he terminado con él, ¿vale? Ok. Finish the night. No me deja. Vale, Spring Bonnie Head. Vale, está moviendo. Voy a reiniciarlo de nuevo. Bueno, por ahora parece que el juego más o menos es sencillo. Quitando la parte en la que cada vez que reiniciamos tenemos que poner de nuevo... Bueno, vale, y esto lo subo. Ok, sube la pierna. Que va por pasos, ¿no? Luego los hombros. Ahora iría la cabeza. Estupendísimo. Pero bueno, como os decía, chicos, he cambiado toda la mesa. He subido el PC, que de hecho lo veis desde aquí. Más que nada lo tengo ahí. Que la verdad es que mi PC justamente es súper bonito de ver. Y lo tenía abajo en el suelo y no se veía nada. Así que ahora por lo menos cuando lo ve digo, ah, pues mira. Está chulo. Yo lo estoy viendo de aquí. Está interesante. Creo que le voy a dar del tirón y me lo voy a intentar pasar, ¿vale? Porque por lo menos ya tenemos... Bueno, espérate, como me venga... Bueno, no, no. Creo que lo tenemos, creo que lo tenemos. Vale. No sé ahora mismo qué parte estamos reparando, la verdad. Spring Bonnie pone interrogantes. Igual estamos reparando algo chungo y no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, le damos... Ok. Finish the night. Hemos terminado la primera noche. Estupendo. Bastante sencilla. Cuando venía animatrónico simplemente lo reiniciamos y él volvía atrás. Estupendísimo. Ojo. Ojo que reabrimos, ¿eh? Fastverse Freight reopened. Sí, hemos reabierto. Él nunca volvió a casa. Ok, vamos a la segunda memoria que fue la muerte. Uy, pues esperaba el juego muchísimo peor, la verdad. Porque ahora quizá vamos a poder ver la muerte de algún trabajador de la piche... Ojo. Sé que esto parece confuso, pero es extremadamente necesario. Lo has hecho muy bien en tu... Te has pasado. Te vamos a dar la chance de que vivas eternamente, ¿vale? ¿Vas a entenderlo? Este es tu final test final. Este es tu test final. Hazlo mejor. Si Spring Freddy se levanta, solo esconde tu máscara, pero no por mucho. Si no te van a pasar cosas malas. Si tu máscara se cierra, no te preocupes. Estás seguro. Aquí todos somos amigos. ¿Dios, en serio? O sea, pero bueno, yo he entendido... Dios, ¿esto qué es? Uy, qué mal rollo, chicos. Vale, ¿y qué hago aquí? Ah, vale, 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 vale. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Se va? ¿Qué hago con este señor? O sea, podéis explicar... Bueno, con Freddy... Vale, creo que Freddy vuelve. Pero tengo que hacer algo... No, me voy a morir, ¿eh? Voy a morir, chicos. Voy a morir, ¿eh? ¡Dios! ¡Uh! ¿Qué tengo que hacer? O sea, no lo entiendo. Tengo que hacer algo aquí que se supone que... No sé, bajar algo, subir algo. Tengo que simplemente aguantar la noche, aguantar el tirón, porque sí. Es que yo creo que cuando me pongo la máscara... Ese animatrónico... Se levanta, se pone como agresivo. Entonces uno está agresivo y el otro... Voy a esperar un poco para ponerme la máscara, porque si no Freddy me mata, ¿eh? Vale, ha vuelto. Está burrado. Ahora tengo que estar muy atento para quitarme la máscara, ¿eh? Vale, la quitamos. No sé cuántas veces tengo que hacer esto. ¿Cuánto tengo que durar aquí con la máscara, la verdad? Pero voy a esperar un poquito. Aunque me ataque este animatrónico... Vale, estamos bien. Ponemos máscara. Está súper parpadeante, tío. Yo creo que me está haciendo daño... A la vez que me estoy poniendo la máscara. O sea, pero 100%. Me pongo esto. No me mates, por favor. Este es nuestro último test. La muerte. Que yo creo que voy a morir aquí. O sea, al final va a ser al final que me... Pues que me voy a morir. O sea, me va a llegar la máscara, me va a coger... El traje me va a atrapar aquí dentro de un animatrónico. Y yo me voy a tomar vientos. Si es que está todo ya claro. O sea, no... No me van a vender algo que ya sé lo que va a pasar. Lo que pasa es que creo que estoy aguantando bastante bien, la verdad. No sé cuántas veces tengo que ver esto. No tengo ninguna hora. No tengo nada que me indique. Oye, aguanta hasta tal punto. Y estamos bien. Es que además... Mirad el mal rollo que da, ¿eh? O sea, yo creo que Freddy además da mal rollo cuando en esta segunda postura... Aquí da muy mal rollo ahí mirándote, ¿no? Del estilo, un Freddy completamente destrozado. Me quiere matar. O sea... Es que no hay otra. ¿Vale? Genial. Yo, como os digo, voy a seguir repitiendo este proceso porque es el que parece que funciona. La verdad. Creo que es el que parece que me va a hacer... ¿Ok? Sí. ¡Oh, Dios! ¡Me he cerrado! ¡Dios, me he quedado encerrado! ¡Me está matando el traje! ¡Me está perseguiendo! ¡Dios! ¡Me muero aquí dentro! No, no. Me muero completamente. Me estoy muriendo. O sea... El traje se ha cerrado. Lo sabía. Lo sabía que la máscara... Es más... ¡Oh! ¡Era Afton! ¡Willie Afton ha muerto! Por favor, déjame salir. Vale. Quiero ver la última noche la posesión. Sí que es verdad que al... O sea, dale como veía el capítulo y digo, bueno, está clarísimo que creo que voy a morir. ¿Vale? O sea, creo que estaba blanco y en botella que iba a morir. Por cierto, ahora mismo tengo hambre, la verdad. Me comería... Me comería... No sé. Una hamburguesa de pollo. Bueno, en fin. Vamos con la tercera posesión. ¿Qué es esto? Boom delay. Kill the Nightward. ¡Ah! ¡Quiere que mate! ¡Quiere que mate al guardia, pero...! Yo me doy one step. ¿Cómo? ¿Me está intentando parar? ¡Ataque! Bien, bueno, a ver. El final ha sido un poco choto, la verdad. Pero bueno, le damos una palosita, chavales. Y creo que hasta aquí nuestro juego Fastverse Fright de all times. Chicos, sin más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si habéis quejado vuestro like, me dais un montón. Y en el caso de que vea que dejáis mucho apoyo, pues la verdad es que os traeré más fan y chafrains. Si os pensaba, dividirlo en varios vídeos, pero creo que en uno ya ha salido. Así que, lo dicho chicos, si queréis que os haga un vídeo del nuevo setup como lo tengo montado, pues ponedlo en los comentarios que os prometo que lo daré. Así que os mando desde aquí un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!